¡Vamos! ¡Levanten la mano, Bocotero! ¡Bueno! ¡Vamos! 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 Dame el manito para el bajo, hermanito 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 Dice, ¡yum, ba, o ve! ¡Fuera! ¡Fuera el baile! ¡De amigo, de amigo, de amigo! ¡De amigo, de amigo, de amigo! ¡Dónde está mi pato! ¡Fuera! ¡Y para toda su familia! ¡Fuera el baile! 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 Ya llegó la revoltada, zapateando ese fandango A Morena Cirila tiene su cuerpo al sol como Mano Ya llegó la revoltada, zapateando ese fandango A Morena Cirila tiene su cuerpo al sol como la de negro que está bailando ¡Mira qué guapa! ¡Mira qué guapa! Bueno, la gente está bailando sabroso Vamos a empezar ese cotorreo de nuestra cosa A compartirlo con todos ustedes ¡Sale! Yo quiero ver ese ambiente, cómo está la gente hermosa de esta noche Todo el mundo en las manos arriba Todo el mundo en las manos arriba ¡Alto la música! Ya quiero escuchar fuerte el grito de las solteras de esta noche ¡Todo grito a las solteras! ¡El grito de la canción! ¡El grito de las mujeres! ¡Y la verdad tiene un bigote de la canción! ¡El grito de las mujeres! ¡Se llama el bigote de la canción! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de las mujeres! Se queda bien este grupo todo Porque está todo nuestro mundo que siempre está conmigo ¿Qué es lo que siempre nos volviste? ¿Qué es lo que nos volvida? Más que lo voy a c otro Amor, con la vida, aquí está ¡Bajoso! ¡Gracias! 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 No digas, no digas, no digas, no digas, no digas, no digas. Bueno, esta canción la que acabamos en honor a las carasferas de Río Grande. Allá, para que vayas más ricas, vayas, vayas, hombre. Pamili, pati, pamili, pati, pamili, pati, pamili, pati, pamili, pati. ¡Se llega! La Santa Mera, chamaco. ¡Se llega! Saúl. ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Se llega! ¡Suscríbete al canal! 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 Compañero de seis, ¡tum! ¡tum! Ayúdame, compañero, no me dejes morirón Alevácame el chumbo, es el medallo de los Alina en compañero, no me dejes morirón Alevácame el chumbo, es el medallo de los Una cuenta con todo, se le da un buen coperio Y la cual en la verdad, es tan importante Alevácame el chumbo, ¡A venir al cabrero, se le da un gordo de cerro! Alevácame el chumbo, Alevácame el chumbo, Alevácame el chumbo, se le da un gordo de cerro! ¡Una! ¡Y en el gusto primero! ¡Salud! 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 ¡Qué bonita te va a creer! ¡Vamos a las filandrilo! ¡Si te acuerdas de chuca! ¡No vayas a las filandrilo! ¡Y en la vida te va a creer todo! ¡Vamos a las filandrilo! ¡Sus revolts en chuca! ¡No me ei adsate un rijo! ¡Y en la vida te va a creer! ¡Para cumple de tor ¡Ah, meema con el slo, que me llevo yo! ¡Vamos! ¡Vamos!